Ojo a estas tres noticias del PSG, tremenda esta de Leo Messi. Para Leo Messi la pretemporada significaba no solo una buena preparación de cara a sus desafíos con el PSG, sino también el inminente comienzo del Mundial. Llegar con buen estado físico a Qatar es, sin dudas, una prioridad para el argentino. En los juegos que lleva disputados, el conjunto de Christophe Galtier quedó demostrado que hay una gran conexión entre Messi, Neymar y Kylian Mbappé, las tres estrellas que cuando se unen son realmente imparables. Este combo le está permitiendo hoy a la pulga dar vuelta a la página y convertir aquellas duras críticas en una nueva relación de amor. Y es que aquí podéis ver el tuit del Paris Saint Germain en el que da este tremendo dato, 14 asistencias de Leo Messi en lo que llevamos del año 2022 solo en la Ligue 1. Vamos ahora a hablar de Mbappé y todo el follón que hay montado alrededor de los hermanos Paul Pogba y del delantero del PSG. Matías Pogba, de 32 años, anunció revelaciones explosivas sobre su hermano pequeño Paul, de 29. El centrocampista de la Juventus de Turín respondió con un comunicado difundido por sus abogados, anunciando que las policías francesa e italiana investigan una extorsión. En esta vorágine mediática también estaría involucrado Kylian Mbappé. Según el mayor de los Pogba, el medio centro bianconero habría contratado a un hechicero africano para echar un mal de ojo al futbolista del Paris Saint Germain. Según los medios franceses RTL y M6, el astro galo quería escuchar la versión de los hechos de los dos protagonistas. Los mismos medios galos informaron que el jugador y su equipo jurídico decidieron esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. A menos de tres meses del inicio del Mundial de Qatar 2022, la relación entre dos de sus internacionales más importantes del plantel no atraviesan su mejor momento. Por tanto, Mbappé molesto con los hermanos Pogba. Y ya para acabar, vamos a hablar de las últimas horas de mercado de fichajes en lo que se refiere al Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain derrapó en su último asalto por el central eslovaco Milan Skriniar, confirmó el fichaje del valenciano Carlos Soler y mantuvo en sus filas al arquero costarricense Carlos Navas, suplente del italiano Gigi Donnarumma. Al cierre del mercado estival, el Olympique de Marsella, el otro representante de Francia en la Champions, no se guardó ningún as en la manga de última hora y se contentó con haber fichado hace un par de semanas a un jugador de Solera, el chileno Alexis Sánchez de 33 años, cedió cerca de la bocina al lateral Jordan Amavi al Getafe y transfirió al defensa croata Tuch Caleta-Kar al Southampton inglés. Los otros grandes del campeonato galo, el Lyon y el Mónaco, destacaron durante este mercado más por sus voluminosas ventas que por sus gastos. Los del Ródano vendieron al West Ham al brasileño Lucas Paquetá por 45 millones de euros y los del Principado al centrocampista francés Aurelian Chomaní por 80 millones al Real Madrid. El Paris Saint-Germain administrado por una dirección catariana acostumbrada a abultar las inversiones, se guardó esta vez la chequera y no realizó ningún fichaje extraordinario, como lo fueron los de Neymar y Mbappé en 2017. Juntos costaron unos 400 millones de euros, o el de 2021 con Messi, al que se les pagó un salario anual de 40 millones. Precisamente para no desviarse del fair play financiero que exige un equilibrio entre gastos e ingresos, las compras han sido contenidas sobre todo si se compara con los que invierten los clubes ingleses. El internacional portugués procedente de Porto Vitinha costó 41 millones a las arcas del Paris Saint-Germain. El medio de 22 años y cuyo estilo recuerda al de Andrés Iniesta ha sido la contratación más derrochadora.